Esa protesta debe continuar hasta esta tarde, continuar hasta esta tarde pacíficamente en los laterales de la autopista para que estos pelegatos entiendan que todavía hay gente con dignidad. Y no entiendo qué es lo que todavía sigue de donde prometiendo. Porque coño, ¿cómo que dónde nos va? Uno de ellos dijo que de donde fue hoy, ¿verdad? Eso hoy. ¿Por qué sigue prometiendo? Pero ¿y si lo van a hacer en los próximos días? ¿Tú lo vas a querer también lo van a hacer? No, no, yo no lo voy a hacer. Tú no ves que asfaltaron los maestros y no asfaltaron esa comunidad que la merita. Pero los maestros se han anunciado. En este mismo programa, Dilo, ni habló de qué se iba a hacer. Sí, hombre, pero eso es una vagabundería porque es cuestión de prioridad, señores. Está bien que se le hagan los maestros. Yo no me opongo. Pero ¿por qué no hacer los bonagos primero? Y no hacer a estas comunidades que todo el mundo sabe que tienen años, años en esta situación. ¿La agenda de la gobernación del gobierno la vas a hacer tú ahora? No, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Tú lo que estás apoyando es el gobernador. No, yo no estoy apoyando ni a gobernador ni nada. No, no estoy apoyando ni a gobernador 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 ni a gobernador. No, yo no sé qué es lo que vas a hacer tú ahora. Lo que vas a hacer tú ahora. Él se para y comienza a hablar y hablar y hablar y decir, decir, oye, calla este momento. Tranquilo. De conéctenlo. Por una serie de promesas que todas son mentiras. El que define aquí quién es que se va a hacer la carretera es Vare. O no fue así. Tú no te recuerdas que Vare vino al... Vare le dijo lo que se iba a hacer. Después de poner el mojiganga. el Codep, el Codep, el Comepe, el Metemete, todas las vainas se reunieron. Hicieron un plan, Ibarre vino un día y dijo, no, aquí no hay esto. ¿Y ahí lo está haciendo? Ahí lo está haciendo. Demostró que tiene autoridad. Demostró autoridad, no, que tiene los cuartos, que tiene el poder y punto, que hace la vaina por encima de todo el mundo. La carretera ese mismo día, no, vamos a comenzar a hacerla, sin ningún tipo de cumplimiento con lo que es la institucionalidad, porque estos son los plegatos, y después el argumento es, no, a lo mejor que lo hagan, que se los roben, pero está hecha la carretera. A eso no es lo que aspiramos como sociedad. A eso no es lo que aspiramos como sociedad. La policía fusiló tres jóvenes el pasado, el fin de semana, sábado. Tres jóvenes los fusiló, los fusiló, los ejecutó. Es cierto, es cierto, hay dos de ellos, no sé del taxista, pero sí de los otros dos, el pato y el otro jovencito, sí tenían un puntuario delictual de delinquir importante. Muy amigo de la policía, por cierto, la policía lo conocía muy bien, sabía en el que ellos vivían. Se le vio con varios policías en su vida delincuencial, se le vio con varios policías, y el sábado la policía se hartó de ello, o para encubrir algo, los fusiló. Ahí no hubo ningún intercambio de disparos, ahí fue un seguimiento que se le dio a estos tres jóvenes, fueron interceptados y fueron fusilados. Fueron fusilados, extrajudicialmente, violando la ley. ¿Que son delincuentes? Sí, son delincuentes. ¿Que la policía lo somete y la justicia lo suelta? Sí, es verdad. ¿Que algunos de ellos tuvieran dos años presos y después porque los familiares hablan con la misma policía y las mismas autoridades judiciales, en el caso creo que del pato, ¿lo sacaron antes de tiempo? Es cierto. Es cierto, pero la orden, la solución no puede ser que la policía tenga un cheque en blanco para fusilar en el momento que ellos entiendan a quienes ellos entiendan. No es la solución, no es la solución porque es muy bueno de un teléfono decir que lo fusilen, que yo estoy de acuerdo, que lo maten a todos. No es la solución de una sociedad organizada, no es la solución que la sociedad debe darle al problema de delinquir, porque se fusilan a delincuentes específicos de Baja Monta. A nadie, a la policía, nunca se le ha ocurrido ir donde Feli Bautista y fusilarlo. Nunca, nunca, nunca se le ocurrió a un policía ir donde el banquero, los banqueros, estos ladrones y fusilarlo. Nunca. Nunca la policía ha ido donde un cura mafioso de esos violadores niños y fusilarlo. Nunca. Nunca, son los de abajo. Son los delincuentes famélicos. Son los que venden droga en la calle. Son los que te atrapan, es verdad, y te incomodan y te indignan a ti y te roban el celular. Pero eso no es enfrentar la delincuencia. Eso es delincuente matando delincuentes. Cuando ya no lo usan y ya no les sirven o conocen información, entonces lo fusilan. Entonces lo fusilan. La sociedad y los dominicanos no han hecho como que esa sea la solución. Porque hoy son estos muchachos y mañana puede ser cualquier, como ha sucedido, joven trabajador y honesto, que lo fusile la policía porque lo encontró en el momento no adecuado. O porque quiso achacarle la muerte o el atraco de tal situación. Y así es que la policía aquí termina los casos. ¿Por qué aquel sonado robo de Vimenca nunca se llegó a descubrir? Y todos saben quién fue el coronel o el general que estuvo detrás de esto. Pero públicamente se ha quedado tranquilo. Entonces, aquellos que le interesa a una sociedad mejor, aquellos que estamos interesados y nos duele la República Dominicana, la solución no es apoyar a la policía en este tipo de crímenes. No es apoyarla. Francia y los hipócritas gritan hoy. Por principio yo condeno el terrorismo individual, pero no estoy en cuenta de aquellos que están apoyando a Francia y que están lamentándose con Francia. Francia, junto con otros países imperialistas, puede y siempre ha dado clase de terror y ha utilizado el terrorismo como su arma predilecta para subyugar y matar pueblos. Esa hipocresía de Francia, de hoy llorando a sus cientos picos de muerte, son lágrimas de cocodrilo. Porque a Francia no le gimió ni le tembló el pulso para ir a derrocar en el Líbano a un presidente constitucionalmente establecido. A Francia no le tembló el pulso ni gritaron para apoyar la invasión en Irak. A Francia no le ha temblado el pulso para apoyar los crímenes que Israel comete contra los palestinos. A Francia no le ha temblado el pulso para apoyar la campaña criminal de los Estados Unidos. Hoy escuchan lo que han sembrado, el terror, el terror y la respuesta en un momento de guerra que puede ser y que lamentablemente es en contra de la población civil. Pero a aquellos que realmente le duele la situación no es al Estado Islámico, que Francia y Estados Unidos apoyó, financió, estableció y lo ha armado. Porque las armas que tiene el Estado Islámico no son ellos que la compran en el mercado internacional de armas dominado por Estados Unidos y países europeos. Así que dejémonos de hipocresía, dejémonos de cadena de oración, dejémonos de lamentar que ese pueblo francés ha apoyado esa criminalidad de sus gobiernos que ha masacrado y masacra todavía países del tercer mundo para expoliarlo, para robarle sus riquezas naturales. Si no, la historia de Argelia, entre otras, está ahí muy fresca. Y los crímenes que los franceses cometieron en Argelia y en otros países en esta década, apoyando a Estados Unidos y participando directamente en actos criminales, ahí están. Es decir, que Francia lo que está es cosechando lo que ha sembrado durante mucho tiempo. Cólera, mucho cuidado con el cólera. No dejen en manos de Salud Pública y el Ministerio de Salud la ley contra el cólera, porque ellos no están en eso. Siguen muriéndose ayer, posiblemente, probablemente, murió en La Vega y en Santiago. Según las informaciones, dos jóvenes nuevamente de dengue. Dengue, si no es dengue, ¿qué es? Pero se siguen muriendo los pacientes. La respuesta política que ha dado el Ministerio en nada ha sido efectiva en la realidad concreta de los pacientes afectados por dengue. Sea que lo estén tratando como médico, sean que lo estén tratando bien, sean que no lo están tratando, todos esos pacientes con dengue no están muriendo en su casa. Están muriendo en centros de salud, públicos o privados. Por lo tanto, el Ministerio está en la obligación de conocer en este momento, al dedico y con lujo del detalle, la condición en que se encuentran todos los pacientes confirmados por dengue en este momento. Y debería estar interviniendo en el tratamiento. Y debería estar asesorando a los médicos que lo están tratando. Y debería garantizar que no se sigan muriendo los pacientes por dengue, porque es, en definitiva, el parámetro que va a decir si las medidas están siendo efectivas o no. Porque el show este de fumigación se lo han dejado a todo el que quiere ser candidato. El que quiere ser candidato a regidor, fumiga. El que quiere ser candidato a diputado, fumiga. El que no tiene nada que hacer y quiere prometer, fumiga. Así que lo ve mal también las fumigaciones. El botón está fumando. No es, no es, no esas campañas que son efectivas. Porque son campañas que el objetivo es hacer el show y ganarse el voto. No es, no es el objetivo de lograr reducir la cantidad de mosquitos que son los transmisores del dengue. Y con el cólera, si no cerramos la frontera, si no comenzamos a depatear a todo el haitiano ilegal que está en la República Dominicana, no vamos a acabar con la frontera, con el cólera. La frontera hay que cerrarla y tú, esos haitianos, hay que dejar el show de que se estén lavando la mano. El problema no es lavarse la mano. El problema es que los haitianos se cagan donde quiera, contaminan los arroyos. Esos arroyos son los que, de donde se nutren el agua potable. Hay aguaductos que son ineficientes. Hay que, hay condiciones del agua que no son condiciones para agua potable. Y entonces ahí es que viene el cólera. Tome usted su medida y exijámoslos a este gobierno que cumpla con su responsabilidad de mantenerle la salud. Hoy viene el dañino a Moca a hacer su show mediático. Hoy veremos los diferentes candidatos y los pelegatos haciendo fila para que el dañino lo vea y ver qué le toca a ellos. Dejo de inaugurar una obra que debió ser un ejemplo, sigue siendo un ejemplo de corrupción y es un ejemplo de corrupción porque se, desde el inicio, es una obra que está viciada por corrupción porque fue otorgada grado a grado. Porque el dinero del pueblo se tiene que establecer y usar en función de las reglamentaciones que dicen cómo utilizarlo. Pero como a este gobierno no le importa nada de esa vaina, ni tiene en cuenta nada de eso, Carlito Valle le dijo vamos a hacer la obra, no se sabe cuánto se gastó. Doscientos treinta y dos millones. Pero es un dato de quién? Del gobierno. Está en un documento oficial. Es lo que se dice, es lo que se estipula, no hubo presupuesto. Hoy esto debió estar entregado con el estudio, hoy debió estar entregado con el detalle de dónde se gastó el dinero, cómo se gastó el dinero. Pero como para estos malditos pelegatos, nada es nada. Y ellos hacen lo que le da su maldita gana, la van a inaugurar. La van a inaugurar. El Códia se queda aquí. El Códia no quiere decir absolutamente nada. Será por complicidad, será porque incapacidad, será porque tiene miedo, será porque no le importa. Pero el Códia debió decir, si ciertamente las condiciones, las especificaciones técnicas de esa carretera, que luce muy bonita, y ojalá se mantenga con la vida útil, que debe ser de 15 a 20 años, sea así. Ahora está bonita, Luis. Luce bonita, claro. Luce muy bonita. Claro que sí. Pero vamos a ver si, aparte de lucir bonita, está bien construida. Que nadie vaya a hacerle bulto al dañino, que se queden en sus casas, que vayan los lambones, que vayan los que cobran cheque, que vayan los que les interesa seguir robando en este gobierno. Pero el pueblo no tiene que buscar nada en esto. A las 6 de la tarde nos vemos frente a la gobernación. Si Joan va, te voy a llamar para que vayamos juntos. No, yo estaré a las 6 de la tarde frente a la gobernación, en la protesta científica que hay en contra de la corrupción, en contra de la corrupción, la cadena humana que hay, que usted no puede estar de acuerdo con los pelegrinos, pero vaya usted el jueves. Lo que no están de acuerdo con juntarse con los pelegrinos, que yo les respeto a su criterio, vayan el jueves, vayan el lunes. Lo importante es que se manifiesten pacíficamente, elijan un lugar, elijan el lugar, por las personas tenemos que hacer nuestra, la lucha, lograr el adecentamiento de la actividad pública que está hasta el tuétano corrompida, señores, desde arriba, desde el llanino, desde el dañino hasta el menor de los que ostentan un cargo público. El viernes, nuevamente con ustedes, con el dedo sobre la llaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!